Cómo descargar VLC Media Player última versión Sean bienvenidos a Robelink Tech No hay nada más bueno que tener siempre la última versión de un programa Sea software o también hardware También si es tu primera vez, úsalo gentilmente Ahora para no quitarte más el tiempo, vamos a empezar con el tutorial Así que, ¡vamos ya! Suscribe, suscribe, suscríbete aquí Suscribe, suscribe, suscríbete aquí Robelink Tech, este es tu canal Ahora lo primero que tienes que hacer es ir a la página de VLC Es esta que está ahí En este botón amarillo le das a descargar VLC A darle ahí Ahí puedes ver que dice que está descargando el VLC Ah, ahí apareció Messenger Ya una vez que hayas descargado el instalador Lo vas a instalar Le das así Si quieres inglés, le das a inglés, búscalo ahí Ok, ahora siguiente 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 Instalar Ahora esperas a que se instale Mientras se instala, vamos a conversar Nah, lo voy a volar Ah no, se descargó Ahora ahí mismo, le das a ejecutar VLC Media Player Terminar Permitir acceso a la red para metadato, comprobar Sí, continuar Mira, feliz navidad Ahora para poner que los archivos se inician automáticamente con el VLC Cogerás un archivo cualquiera, sea video o audio Le darás un clic izquierdo O sea, este Trapos motor Sea el Windows que tenga, le das a propiedades Aquí donde ves que aparece Windows Media Player Le darás a cambiar Mira como aparece ahí VLC Media Player Nuevo Lo seleccionas y le das a aceptar Y luego aquí le das a aceptar Puedes ver que ya todos los audios cambiaron el icono Bueno, eso ha sido todo Espero que te haya gustado Te haya servido Y ya tú sabes Hasta la próxima Muchas bendiciones Bye